La finasterida es un inhibidor potente de la 5-alfa reductasa, la enzima responsable de la síntesis de la forma activa de la testosterona, la DHT, dihidroxitestosterona. Se ha demostrado que la hipersensibilidad de los folículos a esta hormona produce una pérdida de cabello en pacientes con predisposición genética. Al inhibirse la síntesis de esta hormona, los folículos están expuestos a niveles inferiores de DHT. Esto resulta en un retraso en la pérdida de cabello provocada por la misma. Por tanto, la finasterida es un tratamiento útil para tratar la alopecia androgenética.